Esta es la historia de Kat Valdés, una superestrella conocida desde hace mucho tiempo en la comunidad latina, quien tiene una relación con el cantante llamado Bastian. Junto a él han sacado un nuevo tema llamado Merry Me y se ha vuelto bastante exitosa después de su lanzamiento. Por ello, ahora planean celebrar su ceremonia de boda frente a una audiencia en streaming, además de cantar por primera vez en vivo esta nueva canción. Todos los planes ya están en marcha y la expectativa es totalmente alta, pues todos sus fans desean ser parte de este gran evento. Por otro lado, conocemos a Charlie, un padre de familia divorciado quien es profesor en la escuela de su hija Lou. La pequeña, quien ya está creciendo, últimamente no está entusiasmada con su padre, pues siente que ya no es muy divertido y mucho menos quiere ingresar al círculo de matemáticas al que Charlie tanto desea que ingrese, pues sabe que Lou es muy buena para los números. El padre de Lou no quiere que su hija lo vea como un aburrido y para su buena suerte su amiga de la escuela Parker lo invita a él y a su hija para ir al concierto de Kat y Bastian, una oportunidad única de hacer que su hija piense que es divertido. A pesar de que a Charlie no le gusta este tipo de cosas y mucho menos ha escuchado la música de Kat, asiste al multitudinario evento. Justo antes de que Kat y Bastian se dieran el sí, todo el mundo se entera que Bastian le fue infiel a Kat con su asistente. La cantante se entera de esto y obviamente queda muy afectada, por lo que al salir al escenario no sigue lo que estaba establecido y más bien da todo un discurso frente a lo que está sucediendo. Desesperada porque no la vean mal y más aún porque sus últimos matrimonios han fracasado, decide impulsivamente casarse con alguien del público. Para sorpresa de Charlie, él es el elegido, pues como sostenía un cartel que su amiga había preparado, fue el que llamó la atención de Kat. Inseguro, Charlie sube al escenario y ahí se casa con Kat frente a todo el mundo, sellando el momento con un gran beso. Charlie obviamente sigue sorprendido y le parece muy irreal lo que está pasando. A la salida, Kat no quiere escuchar para nada a Bastian, quien intenta explicarle lo que ha pasado. Charlie incluso se entromete entre ellos para que Bastian no la siga molestando. La prensa no se hace esperar, pues quiere capturar todo. Kat raudamente se sube a su vehículo y Charlie la acompaña, pues tiene que continuar con el show. Ahí nuestro protagonista intenta consolarla y revela que no sabe lo que realmente pasó. Nuestra protagonista se despide y Charlie se entera por Parker que ahora está en todos lados, pues los medios de comunicación están en un frenesí, especulando sobre el estado mental de Kat. A primera hora, el manager de Kat le informa todo sobre Charlie y cree que lo que tienen que hacer es ofrecerle dinero para que firme los papeles de confidencialidad y así termine este show. Sin embargo, Kat no cree que sea lo correcto y más bien desea firmar los papeles para que estén casados legítimamente, pues si no sus fans la verán como una completa loca y será el nuevo hazme reír. Obviamente esto solo será por un tiempo determinado hasta que todo se pueda calmar. La noticia sorprende a Charlie y más aún porque ni siquiera conoce para nada a Kat. Él sabe que tiene una vida y no cree capaz de hacer todo este show. Sin embargo, Parker también ayuda al manager y convencen a Charlie de montar todo este espectáculo, pues obviamente todo es una mentira. Nuestro protagonista termina aceptando y ahora tiene que posar para las apariciones en los medios, aunque esto realmente lo pone incómodo. Su primera aparición sale muy bien, pues Charlie responde las preguntas de los medios de manera muy natural y acertada, dejando un poco impresionada a Kat. Por su parte, Low está encantada con que Kat sea su nueva madrastra, aunque obviamente Charlie le confiesa que todo es una mentira. A partir de ahora, la vida de Charlie cambia por completo y tiene que utilizar sus horarios libres para los futuros eventos junto a su nueva esposa, siempre rodeados de asistentes y camarógrafos en todo momento. Kat decide acompañar a Charlie a su casa, pues necesita conocer un poco más de él, pero sin asistentes ni nadie que esté siguiéndolos. Ahí los chicos pasan el rato contándose un poco más de ellos. Kat revela que a pesar de que ha tenido matrimonios fallidos, sigue pensando en que vale la pena seguir creyendo en el matrimonio y que durante su relación con Bastian él apoyó bastante, pues como nunca fue nominada a un Grammy, ella sentía que no valoraban su éxito, pero gracias a Bastian esto le dejó de importar y continuó con su vida. Bueno, hasta que finalmente la engañó. Eventualmente Charlie y Kat empiezan a hacerse más cercanos, pues cada vez pasan más tiempo juntos lejos de los medios. Incluso comparten su día a día por llamada y es algo que les agrada hacer. A la mañana siguiente, Charlie, quien dictaba clases, es interrumpido por la visita sorpresa de Kat, quien prefirió cambiar sus planes y pasar un rato con los alumnos de Charlie, quienes la recibe muy bien pues los alumnos la adoran. Low finalmente la conoce en persona y congenian muy bien, pues la artista le da consejos y le ayuda con sus temores de pánico escénico. Sin duda, todos pasan una tarde muy agradable, lleno de aprendizaje mezclado con baile. La nueva parejita de esposos pasa más tiempo juntos. Charlie la invita a un baile de la escuela, donde Kat hace un privado para todos los alumnos, algo que deja más cautivado a Charlie. La atracción cada vez se hace más intensa y ambos van a casa del profesor, donde después de un baile romántico pasan la noche juntos. Al día siguiente, Charlie reta a Kat a ser más independiente, hacer las cosas por ella misma sin ayuda de asistentes. Kat acepta ello, pero a cambio Charlie utilizará redes sociales, algo que él odia por completo. Los esposos pasan más tiempo juntos, pues congenian muy bien y sobre todo se están enamorando el uno del otro. Kat va cumpliendo el reto de hacer las cosas por ella misma, al igual que Charlie de tener redes sociales, donde ya tiene millones de seguidores. En el cumpleaños de Charlie, Kat le hace una sorpresa muy especial, pues lo lleva a la rueda de la fortuna, donde nuestro protagonista solía ir con su madre. Este gesto sin duda une más a los esposos. Mientras Kat ayudaba a Charlie con sus alumnos a prepararse para un concurso de matemáticas, al lugar llega Bastian alborotando a todos para darle la noticia a Kat que Mary Me fue nominada a los Grammys como mejor canción del año. Sin duda, esto pone muy feliz a Kat, quien está emocionada. En ese momento, Bastian le propone cantar la canción juntos en un concierto, donde habrá mucha exposición mediática, algo en el que su equipo está de acuerdo, pero Kat no sabe si sea buena idea. Esto tampoco le parece agradable a Charlie, por lo que ambos esposos deciden tener una conversación en privado. Kat le menciona que este momento es muy importante para ella, e incluso le pide a Charlie que la acompañe, pero el profesor se siente celoso porque cantará con su ex la canción con la cual iba a casarse. No hay tiempo para seguir discutiendo del tema, pues Kate es llevada por su equipo para que inicie con los ensayos. Llega el día del concierto y Bastian da todo un discurso para presentar a Kat. Todo el concierto es visto por Charlie Lowe desde su casa, pues el profesor había decidido no acompañarla. Cuando finaliza la presentación, Lowe obliga a su padre a ir por Kat. Charlie le hace caso a su hija y va por su esposa a quien felicita por su presentación. Al llegar, Charlie se da cuenta de que no es posible que dos personas que tienen estilos de vida tan opuestas puedan estar juntas. Esto se lo hace saber a Kat, a quien le menciona que no encaja en su vida, algo que le rompe el corazón a la cantante, pues el profesor termina rompiendo lo bonito que tenían. Ambos continúan su vida, cada uno por su lado. Kat se inspira en medio de la situación triste en la que se encuentra y escribe una nueva canción que sube como la espuma en su popularidad. Los días pasan y los rumores de que Kat y Bastian vuelven a estar juntos se hacen eco en los medios de comunicación, algo que tiene a Charlie triste pues no puede olvidarla ya que la ve en todos lados. Kat por su parte tampoco deja de pensar en Charlie, pues recuerda el concierto en el que se dieron el sí. Kat y Bastian asisten al programa de Jimmy Fallon donde ambos serán entrevistados. Kat se da cuenta que Bastian posiblemente le vuelva a hacer lo mismo y mientras serán entrevistados por Jimmy, Kat deja en claro que no escribió su última canción inspirada en Bastian y que sobre todo no quiere cometer los mismos errores del pasado. Ella se despide de Bastian y sale corriendo del programa, pues quiere llegar a como dé lugar al concurso de matemáticas de Charlie y sus alumnos. Contra todo pronóstico, Kat logra tomar un avión con ayuda de su asistente. Al aterrizar es recibida por Parker, quien estaba al tanto que llegaría. Parker le consigue movilidad a como dé lugar para que intente llegar a tiempo al concurso. Mientras tanto, Lowe es ayudada por su padre, ya que empieza a tener pánico por la burla de los demás niños. Lamentablemente, Lowe da la respuesta demasiado tarde y el equipo contrincante se lleva a la victoria. Cuando Charlie la consolaba, llega Kat, quien le dice a Lowe que está orgullosa de ella. La artista exitosa le propone matrimonio a Charlie, pues está segura que su relación puede funcionar. El profesor termina aceptando y mientras ellos celebraban su reconciliación, Bastian vuelve a lo suyo. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!